Tenemos que cambiar el 10, necesitamos un conductor, urgente, clave eso. ¿Qué te pareció la pareja de medios, Bertranú Carreras? No, no, la verdad que estuvimos complicados, muy mal en el punto del encuentro, no pudieron llevar el equipo adelante, nunca, nunca, siempre fuimos retrocediendo, retrocediendo, y así es difícil, sin pelotas es muy difícil. Nico Sánchez y Güell, cambio. ¿Para Samoa, ya? Sí, ya. Muy mal la Argentina, se equivocaron mucho con los penales, penales por todos lados, un jugador menos, la verdad que es increíble lo que pasa. Hemos hecho tantas errores en el juego, y su decisión fue muy pobre, pero la Argentina capitalizó. Hemos hecho tantas errores en las cosas mínimas. ¿Vamos, Pumas? ¡Vamos, los Pumas! ¡Vamos, los Pumas! ¡Vamos! ¡Vamos, Pumas! ¡Vamos, Pumas! Gracias por ver el video